Ah, Juan, mierda, pedernera, huele gediondo, hermano. Dios mío, pedernera. Qué trabajito que me busqué. Bueno, viejo, acá estamos. Acá te queda vos y yo me voy. Esta vez no te voy a acompañar, ¿sabés? Te mando al fondo. Y bueno, que sea lo que Dios quiera. Te voy a dar con el diablo. No. ¿Qué le pasa a esta mujer con tanto, tanto? ¿Qué quiere hoy? ¡Ah, pedernera! ¡Hijo puta! ¡Azac! 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 ¡Azac!